Sí, si bien fue un pedido mío de poder salir, sin duda que me duele, que es doloroso por todo lo que se consiguió aquí, por todo el cariño de la gente, el cariño de ustedes, de mis compañeros, de los cuerpos técnicos que han pasado por aquí. Aprovecho por ahí este momento para también agradecerles a ustedes por el respeto. Sin duda que agradecerles a todos también a la afición, me han hecho sentir como en casa todos estos años y bueno, sin duda que he dejado todo para que puedan ser felices y poder levantar esa copa tan ansiada que se logró. Así que nada, es duro poder partir, pero era una oportunidad en lo deportivo para mí única y bueno, jugar en una de las grandes ligas del fútbol mundial creo que es un sueño que no se te da todos los días. Y bueno, apareció muy repentina la posibilidad y bueno, le pedí por favor a Pepe que me cumpliera ese sueño y bueno, creo que he dejado todo para poder retirarme bien del fútbol mexicano de Atlas, así que nada, solamente eso. Fue un llamado rápido de mi agente que me comunicó y lo tomo con un premio. Bueno, creo que durante estos casi nueve años en México se han hecho muy bien las cosas y creo que poder jugar en una liga como la brasilera creo que no a cualquier jugador se le da y bueno, es como un premio que me dio la vida, que me dio el fútbol. Estoy muy agradecido por esta oportunidad Santos que me da, así que lo tomé muy bien. Obviamente, como decía recién, es doloroso poder partir de México después de tantos años pero creo que en algún momento nos volveremos a reencontrar. Sin duda que es un desafío como lo ha sido durante toda mi carrera. Me acuerdo haber llegado a Veracruz peleando el descenso en Santos con algunos años sin poder conseguir torneos y se dio, bueno, con el desafío de Atlas después de 70 años, también de salir de la zona del descenso. Así que creo que es un reto muy bonito llegar a un club tan grande de Brasil. Es algo que uno sueña y bueno, se me está dando, así que dejaré todo para que ese club levante en este torneo de lo que queda. Puedes dejar, como lo he hecho, la sangre y la piel siempre en cada partido, en cada entrenamiento. Y nada, es un reto muy lindo que voy a afrontar. El llamado fue el día sábado. Estábamos por viajar a Monterrey. Fue cuando me lo comunicó mi representante. Y bueno, fue ahí que aproveché la oportunidad para hablar con Pepe. Hubo un acercamiento hace como ocho meses, más o menos, o menos, donde sí estuvimos hablando con Pepe el tema de poder renovar. Creo que por ahí no se acordó bien. Creo que también por mi lado el deseo de poder quedar libre creo que también podía llegar a ser una buena opción para mí. Entonces, si bien uno piensa que México va a ser su destino final, que me iba a retirar acá, como bien decía Pepe, acabo de comprar casa y mi sueño o el deseo en ese momento era quedarme acá. Pero bueno, fue totalmente inesperado esto. Yo no alcanzó a llegar a una negociación en aquel momento. Entonces, pasó el tiempo y bueno, quizás el poder quedar libre o con seis meses para poder negociar y poder conocer otros lugares creo que era válido. Y bueno, pasó ahora como podría haber pasado también a fin de año. Así que eso es todo. Por lo que tengo entendido se acaba, porque en uno de los trámites que lo que me piden es no estar más de seis meses fuera de México. Obviamente trataré de quizás en algún momento poder volver y de que eso no se interrumpa. Pero mientras se pueda hacer, lo intentaré hacer. México es parte de mi vida y de mi familia. Así que trataré de terminar. ¡Sí! Gracias por ver el video.